¡Cic, cic, cic! Por Augusto, Salma Sarponti, paradigma de nuestra institución, eres Augusto con tus fuertes alas, un gigante de abrigada labor, en primaria y en secundaria, alternativa de creatividad. Seremos siempre buenos montinos, el futuro de nuestra nación, enarbolamos en el más limpio honor, siempre, siempre en la mente veintitrés. Irradiador, alumno estudioso, autoestima y valores sin fin, en la ciencia, letras y deportes, gracias maestro con tan noble acción. Vamos todos abriendo camino, para aquellos que luego vendrán, a nutrirse de ejemplo y de gloria, en las aulas de la veinte y veintitrés. Seremos siempre buenos montinos, el futuro de nuestra nación. Enarbolamos en el más limpio honor, siempre, siempre en la mente veintitrés. Tierra de amor, tierra de amor, alumno estudioso, autoestima y valores sin fin, en la ciencia, letras y deportes, gracias maestro con tan noble acción. Vamos todos abriendo camino, para aquellos que luego vendrán, a nutrirse de ejemplo y de gloria, en las aulas de la veinte y veintitrés. Somos semillas que hermitarán, con energía y mucho corazón.